¡Yoooo! ¡Hola! ¿Qué tal? Hemos llegado a Odaiva. Esta es la estación del tren Tokyo Teleport. Quería venirme en el monorail para mostrarles la bahía que se ve estupenda cuando te vienes en él. Pero vengo con otras personas y no quería forzarlos a pagar el costo extra del monorail. Pero cuando vengan a Odaiva les recomiendo que lo tomen porque la vista de la bahía es fantástica cuando te vienes en él. Desde aquí partiremos en dirección al centro comercial Dex que me dijeron tiene un restaurante de comida mexicana. Es un buffet y me lo recomendaron. Tengo muchísimas ganas de comer comida mexicana que creo que prácticamente nada más a eso vine. Es un buen día para visitar Odaiva. No está haciendo calor, no está haciendo frío. Se ve nublado pero no importa. Y ahí está el edificio de la televisora Fuji. Este que parece un puente es la estructura donde pasa el monorail. Después veremos algunos pasar. Tenemos muchísima hambre así que vamos a ir a comer primero. Este es el centro comercial que les mencioné. Dex. No tengo idea en qué piso es el restaurante mexicano. Vamos a ver el mapa. Está en el quinto piso. Está en el quinto piso la salsa. De verdad que se ve muy real este sushi de plástico. Y este parece arbolito navideño de sushi. No, no, no. Es el monte sushi. Después de tanto tiempo comida mexicana. Yep. Llegamos a la salsa. Te cobran 1200 yenes por persona. Es un buffet así que puedes comer todo lo que quieras y tomar refrescos y jugos. Todo lo que quieras por esa cantidad. Ahí están haciendo tortillas. Y voy a filmar rápido para que no me digan nada. Aunque les conviene porque les estoy haciendo publicidad. Tienen carnitas, chorizo. Algo que parece como fajitas. Y varias salsas que se ven ricas. Ah, me agrada el lugar. Es simple, limpio. Y tienen terraza con vista. Vean nada más la vista de la bahía. Ah, wow. A la izquierda se alcanza a ver el... Es el Tokyo Skytree. Y ahí está el puente arcoiris. Rainbow Bridge y la Tokyo Tower. También se alcanza a ver. Ah, este lugar es mejor de lo que yo esperaba. No he comido todavía pero ya quedé satisfecho nada más con esta vista a la bahía. No puedo esperar a que anochezca para apreciar la vista de Tokyo en la noche con el Rainbow Bridge iluminado y la Tokyo Tower también. Y los carros cruzando. Espero que me acompañen hasta el final de esta serie de videos de Odaiba. Es hora de comer. Me serví carnitas, lechuga. Me serví de todas las salsas que encontré. Tengo mis tortillas aquí, son de harina. Bueno, ni modo. Y mi sopa de arroz con mi vaso de Coca-Cola. Itadakimasu. Ya terminamos de comer. Estuvo rica la comida, mejor de lo que yo esperaba. Hay otro restaurante mexicano en Yokohama. Pero este me gustó más. Se los recomiendo. Estamos en el cuarto nivel del mismo centro comercial DEX. Y bueno, vamos a pasearnos un poco por aquí para ver qué hay. Hay muchos puestos vendiendo accesorios y souvenirs. Y también por ahí, listo, maquinitas. He escuchado mucho, mucha gente hablando otros idiomas que no sea japonés. He escuchado, parece que es el mandarín. He escuchado filipino también y tailandés. Ya empiezo a ver más turistas aquí en Japón. Porque se viene la temporada en que mucha gente tiene vacaciones. Y se vienen de otros países a vacacionar aquí a Japón. Tienen muchas cosas aquí en este lugar, en este piso. Así que si quieren comprar souvenirs para llevarse, creo que aquí es un buen sitio para comprarlos. ¿Qué lugar es este? Parece como una casa de espantos o algo así. ¿Será Sadako la de la película El Círculo? Espero que no les de pesadillas en la noche con este video, eh. ¿Ya están sonando las campanas? ¿Escuchan? ¿Qué? ¿Se va a mover o algo? ¿No? ¿Estás triste? Menos mal que no se movió si no hubiera aventado la cámara. Y allá hay juegos para niños más pequeños. Y aquí tienen una muestra de una típica casa japonesa como en los años 40. Una máquina de coser. Una televisión. Zapatos. No me acuerdo como se llaman estos zapatos de madera. Se me olvidó. Me agrada esta casita así. Muy típica. Y continuamos viendo más cosas aquí en estos puestos. Una vez que salgamos de aquí vamos a pasar por el edificio de la turistra Fuji. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!